¿Qué más me haces? ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? ¿La quieres? Yo sí quiero tener hijos. Pero ahí sí que no quería tener hijos. En ese momento no. Yo vi a la novia, hablé con ella. Estuvo todo preparado, ¿ustedes qué opinan? Y es que a raíz de ser invitado al programa El Gordo y la Flaca, a Danilo Carrera, le tocó presenciar una nota de su ex donde hablaba de su nuevo galán. Ouch. Así como lo escuchan, señores, castigo o destino, al actor le tocó escuchar toda la nota y conocer a Matías Novoa por las pantallas. Estamos en esta construcción, en esta nueva etapa que estamos comenzando. No sé cómo le ponemos a Danilo, lo invitamos, le ponemos estas cosas en el show. Pero recordemos que lamentablemente una de las cosas que separó a Michel Renault de Danilo Carrera fue que el ecuatoriano aún no estaba preparado para tener hijos. Y esta era una urgencia para la actriz. Esperando el momento que Dios nos diga cuándo y que nos lance una niña, dos niñas. Pero ¿será que le molesta o no que ella ande con otra persona? Te voy a decir lo que siento al ver esto. Me pone feliz saber que ella está bien, que está feliz, que está con una persona con la que tienen planes. Y aquí la interrupción de Raúl de Molina era necesaria. Quien no se tragó ese cuento de que el actor ya la haya superado. De mi parte, porque todo se es Raúl. Pero tú no querías tener hijos. Tú tienes 33. Eso sí, aquí viene la pregunta fuerte, pues el momento se prestaba a cuestionarlo una vez más, si aún continúa con la idea de no tener hijos por el momento. Tienes 33 años y no quieres tener hijos. Yo sí quiero tener hijos. Pero ahí sí que no querías tener hijos. En ese momento no quería. Y entre que le sacaban la sopa, Danilo nos hizo tremendas revelaciones. Una de ellas fue que cuando anunciaron su ruptura, ya no había amor. Y la relación ya se había acabado. Aprendimos lo que tenemos que aprender. Hoy te puedo decir que la quiero mucho, que le mando muchas bendiciones, que le soy lo mejor. Como una gran familia. Pero queremos saber una cosa más. ¿Tiene novia actualmente o no? También. Señores, yo vi a la novia, hablé con ella, está en Grecia, es media árabe por lo que vi. Pero y entonces quiere a Mitch y tiene novia, porque eso fue lo que nos dijo a continuación. ¿Qué más me haces? ¿Sí o no? Sí o no, ¿qué? ¿La quieres? Claro que sí. ¿Y le deseo lo mejor? Raúl, como siempre dándonos la primicia, también nos reveló que la misteriosa joven es idéntica a Michelle Renaud. Así como lo escuchan, tal parece que Danilo encontró en Michelle a su prototipo ideal. De acuerdo a ella, como lo dije, cuando estuve en las pirámides. De verdad, se parece. Ya volvemos. Eso, eso, eso. Si tiene novia, si tiene... Por otro lado, lo que sí resaltó es que a pesar de la distancia, aún extraña a Marcelo, el hijo de la actriz. Lo que quiero decir es que si quiere a Marcelo, tiene pues mi bendición y que le vayan a creer. Marcelo es un niño mágico especial al que extraño siempre. Bueno, y en otros temas de chismoseo que Piqué ya volvió a casa con Shakir y sus hijos. No me lo creen. El futbolista fue captado ingresando a la mansión para quedarse por tiempo indefinido, al parecer. Aquí te cuento todos los detalles. Gracias. 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 Gracias.